Vamos a ponernos en mudo carrera, ahora estamos cuartos, eh, no primeros como en otras ocasiones Pero bueno, aquí adelanta sin querer Además que ya llegando doblado, poco para el final, somos 5, que el grupo no es precisamente pequeño Madre mía, Nicolás Y voy con cero presión después de ganar 4 seguidas Sinceramente Hola, hola, ¿dónde voy? Vaya, vamos a ponernos a correr Acto seguido, me adelantan, maravilloso Ojo A que se va Nicolás, a que se va Nicolás El freno me lo como Vale, ahí ya vamos a ser doblado Mucha, mucha distancia aquí, eh Uy, 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 uy Chavales El tiempo apremia, eh El tiempo empieza a apremiar Esto se está complicando más de lo que debería No pasa nada Lo que no tenemos que hacer ahora es luchar en este segundo minigrupo, eh Adiós, adiós Pablo, chico Ahora cuidado con luchar a quien nos da la cuenta, eh No, 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 no Que se nos van a ir, hombre Bueno, se van a ir, es complicado, pero Bueno No me está gustando esto 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 No pasa nada, uy, uy, Pablo Lo de Pablo ha sido peor Cuando haces esa curva así a tope Mora mucho Pues Pablo ha perdido una burrada, eh Pero claro Se va Se va a acercar No os preocupéis Que aquí vamos a repartir hostias O samaraz Voy a repartir hostias No voy a hacer recirca Ni la que viene siendo ni de coña Es que ni de coña, vamos Lo sabéis aquí Lo sabéis hasta en Praga Déjate, es lo que te digo No puede salirse de reunirlo este hombre Uy, que no puede EO Debe sacar Outside Outside Madre de Dios Madre mía No quiero meterle el coche ahí Ni de coña Mira, mira detrás Mira detrás Mira detrás Mira detrás Lo que viene Señores Digamos que ando un poco jodido Siendo suaves Ando un poco jodido Mira detrás Keep to the right Still there, hold your line Back in third Keep hustling Stay on the right Back in the middle Rewind Car right Two lines Clear on the right Right side Clear Fuck 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 Estamos vivos No sé cómo Pero estamos vivos Ah, los tiros de ganar Evidentemente cero ya O cero no Cero no, chavales Cero no, chavales Pocas Sí Cero No Tengo que pegarme ahora Como me atallan de por detrás Podemos despedirnos Guau, qué bonito el primero ahora Two more Let's go Y... Foder Dos para el final Car on your left Still there, hold your line Clear Clear Tenemos que morir O sea, no Me creo No me creo que acabemos Es que no me lo creo No 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 Por favor Clear Right side Still there White flag This time Pero no Listo Listo Piensa 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 Clear on the right No quería quedarme encerado Tiene con eso Car on The next car's the leader Nice and smooth You're running second Still there Hold your line Still there Clear on the right Car on Clear on the right Se ha matado por detrás Muy lejos Cinco seguidas Tío Pero esta carrera Como la ha ganado Pero como ha ganado Esta carrera Tío Cinco seguidas Joder Que barbaridad La vuelta 21 La vuelta 21 Cinco seguidas Macho Llevo aquí Vamos a ver Las tres últimas Vueltas enteras Con la cámara Cenital Con el chopper Con el chopper Y aquí Es donde Ha sido el mayor milagro En esta zona Vamos a ver Que ha pasado Porque yo sinceramente No me he enterado De absolutamente nada No, no corro la PMV Cientemente No puedo Aquí No me he enterado De nada Cuando me he ido al medio He dicho ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está ocurriendo por aquí? Uy, uy, uy Ok Y aquí menos mal Que he conseguido aguantar Estos Dios mío Que he podido aguantar Estos dos por aquí Andy Estaba un poco por delante Y aquí he frenado Súper tarde Y por su bien por fuera Pero súper limpio Todo Joder Aquí Lo daba Prácticamente por perdido Pero La primera curva De la vuelta 21 Ha sido Bastante bonita Vamos a ver Aquí estaba súper lejos Estaba claro Que ahora tenía que hacer Una curva a lo loco En la chicane Que estando en solitario Es fácil de hacer En comparación Con los de delante Que estaban Preocupándose por ellos mismos A mí pues No me afectaba nada Y digo Venga A saco Frena en mi casa Y acércate Para la curva 1 Así que eso Frenada perfecta Sin más No es nada difícil de hacer Y ahora pues La encerona que ha habido delante Creo que entre Jaume y Pablo Ha sido Mira Carly va primero aquí por bastante A ver que ha pasado aquí delante Porque he visto dos coches muy pegados No Ha sido Jaume y Nicolás O no Aquí he visto dos coches Encerados en la curva Ahora Ahí están Ahí están Carly y Pablo Y esto Fijaos aquí He dicho Venga Hasta luego Venga Vamos 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 No levanten Corre Joder Y aquí por dentro Operando tarde de nuevo Para adentro Absolutamente Wunderfoot Vale Y aquí esta frenada Ha sido la más peligrosa Creo que ha sido Jaume Que justo se ha movido un poquito Antes de la frenada Y casi nos estampamos Y al final El pobre Carl Que estaba primero No ha podido enluchar Por nada Vamos a ver esta frenada Parece que Jaume no quería adelantarle Pero claro Es que si no Le voy a adelantar yo Ahí va Pablo detrás de mi Carl se ha encerrado el solo Vamos a ver que pasaba aquí Ah no ha sido Carl El que se ha movido aquí Este Amigo Amigo Y aquí Ha sido un momento de tensión Porque si me quedaba Por fuera de Jaume Estaba encerradísimo Así que he visto Que había un poco de hueco He levantado un poco el pie Y he dicho Detrás 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 De Jaume Porque si aquí dejo Que me coma en el interior Vamos Olvídate de la curva 1 Así que Eso He levantado un poco Lo he puesto detrás Paralelo Lo he adelantado por fuera La curva 1 Ahí está Estaban Uy Carl ¿A dónde ha ido? Ah bueno Ah bueno He puesto adelante claramente Y aquí Jaume ha fallado De hecho la curva está muy bien Pero Jaume evidentemente Ha fallado en esta Vamos Está apegado a mí Está ido Se ha ido larguísimo Se ha ido muy largo Y aquí en esta frenación Empiezas a perder Y ya no ha podido pillarme A ver por detrás ¿Qué ha pasado? Y ahora justo por detrás de mí Pablo y Carl aquí Se han tocado demasiado cerca Ahí Ahí ha estado el toque Lo ha perdido Y Gozadera 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 Pero es que tarde o temprano Tenía que pasar Han sido vueltas increíbles Bueno Youtube El señor Twitch Os está spameando emotes Veníos aquí para disfrutar De estas cosas Mirad esta curva Mirad dónde iba yo Los demás por su sitio Yo he hecho Rallycross De Rodoatlanta Qué final más guapo Por Dios Y qué bien nos lo hemos pasado Qué bien que nos lo hemos pasado Y como veis el chat Está ahí un poco loco Si queréis formar parte De esta absurdez Divertida Ya sabéis Link en la descripción Hasta luego Bye bye Chau Chau